¡Suscríbete al canal! Vale, el primero que empiece a hablar de parir, mamá, papá, que lleváis una tarde importante, por favor moderadores, bloquead, ¿vale? Que si este me ha hecho un hijo, que si estoy embarazada de no sé quién, por favor La primera baneamos 300 segundos y a la segunda bloqueamos, no hay tercer aviso, ¿vale? Quiero ser moderador, mira, jugador royal, has estado toda la tarde, que si mamá, pa' que si no sé qué Cuando empecemos así, al primero, zasca O sea, has estado así toda la tarde y crees que te voy a dar moderador No sé, piensa un poco, piensa un poco antes de actuar Falou conmigo Sou brasileño, falou, saludo Chicos, vamos a hacer un torneito al juego original Juego original, ¿vale? Tornito al juego original Como el otro día, ¿vale? Si queréis a Gogeta o a Vegetto tenéis que decir en qué casilla lo queréis Y... Gogeta, Super Saiyan 4 no está permitido Los Ozaru no están permitidos Y... ¿cuál es más? Yanenba, los grandes Yanenba, Slug, ¿vale? Los Ozaru No están permitidos Y si queréis Gogeta, me tenéis que decir Gogeta, casilla Goku Gogeta, casilla Vegetta Y toda la casilla estaría ya no disponible, ¿vale? Así que nada Venga, no hay palabra clave Podéis pedir ya, ¿vale? Vale, empiezan a entrar ahora Vale, Digiyamir Quiere a Broly normal Broly base Zenosama, Majin Vegetta Majin Vegetta Sicario clave Quiere a Vegetto En la casilla de Vegetta Super Vegetta Super Vegetto Vale Yesma Gohan Niño Gohan Niño Yesma Atomicron Krilin Jugador Jugador Quiere aquí Boo Zenosama Quiere a Vegetta Pero Vegetta Fin está elegido Te voy a poner El Vegetta De Aquí Eso es Vegetta Armadura Saiyan Julián Blocks Quiere a Gohan Super Saiyan 2 A Pettería A Baby 2 Y Valen Gamer Vegetta Super Saiyan 2 No se puede Porque está En la casilla Ya está elegida Épico Quiere a Goku Super Saiyan 3 Saludos Marco Asensio Presidente Ralph Quiere a Yamcha Hit Sicario Hit Quiere a Boo Gordo Jugador Royale Se repite Y a la gente Que se repite Los suelo eliminar Así que no os repitáis Jorge Jordan Goku Super Saiyan 3 Está elegido Bueno Bueno Chero Yo quiero Kid Bu Está elegido Brian Listo Suerte a todos Pum 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 Super Dragon Ball Quiere a Piccolo Finn Quedan 3 Tres sitios Todavía Ayer me apuntaste Dos veces Zenosama Has vuelto a hacer La misma De decirme dos veces Tío Lo hiciste ayer Hoy también Joder Tío Luego perdón Luego perdón Luz Elvira Super 17 Brian Joven Gohan Es el Super Saiyan 2 Jorge Jordan Gohan Super Saiyan 2 Está elegido Trunks del futuro Traje El de la saga Del futuro El Papu Trunks Futuro Y te pongo Y te pongo El ataje De la espada Zenosama El Papu Pide Vegetto Super Saiyan Blue Y es el juego Original Buena rey patata Pues hay un sitio Hay un sitio Bueno debería haber dos El de Zenosama Porque me la he hecho dos veces Me la hizo ayer Y me la he hecho hoy Broly normal Contra Zenosama Majin Vegeta Rey patata Juego original Juego original El Papu Es elegido a Trunks Ocoli Zenosama Rey patata Tranquilo Pide lo que quieras Brian Goku Fin Está elegido Zenosama Te pongo Pero es que A la próxima Ya si que no Me la has hecho dos días seguidos Os repetís Y es lo único Que no pido Que no os repitáis De patata Vegetta Super Saiyan 2 Está elegido No se puede elegir Está elegida la casilla Lo único que nos pido Es que Jamsha está elegido Lo único que nos pido Es que os repitáis Por eso Os voy Lombrando Que no os repitáis Ya dos veces Ayer y hoy La rabia me da eso Chico Justo O O U Vale, Rey Patata, Vegetta Super Saiyan 4, correcto, correcto, pues si le tenía apuntado Ya, Majin, Vegetta, he dicho, Zenosama, Majin, Vegetta, lo he dicho el segundo No tiene que corregir nada, si ya lo he dicho, que está ya apuntado Luego pasa esto, que me lío, y luego, no está bien Vale, Sicario, que ave, quiere a Vegetto, a Super Vegetto en la casilla de Vegetta Contra Yesma, Gohan, Niño Hoy estamos con la ISO original, otro día haremos con mods Ayer hicimos con mods, hoy ISO original Solemos alternar Ayer voy a dejar Una duda, ¿me habéis dado duda que está en Kachi 4 del original? No, pues la pertería. Pues nada, ha ganado el sicario Kiabe. Seleccionar personajes. Seleccionar personajes. Seleccionar personajes. Seleccionar personajes. Kiddin, Atomicron, contra el jugador Royal, Kid Buu. Seleccionar personajes. Seleccionar personajes. Para el Ceballos el tormeno está completo ya, no se puede apuntar en este momento porque el tormeno está cerrado. Osea peztería, tu has pedido Baby Forma 2, ahora no me vengas diciendo que has pedido a Gohan, vale? Pues rey patata de lo poco que he visto, me ha gustado más que Ale la del manga, pero... Vale chicos, atentos porque van a empezar los mensajitos de amor y hijos y esto, eh? A la primera ya sabéis, Tazka Brian, no mayúsculas Ray patata, Vegetta Super Saiyan 4 Contra Julian Blox, Gohan Super Saiyan 2 No, José Pezterías, Adnor Que... Que no, porque no Osea, habéis pedido una cosa y ya está No hay más 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 Bojan, Super Saiyan 2 Si querías al joven Tenías que haber dicho... Eh.. Espera Espera, me he liado Que me he liado, esta batalla no es así Rey Patata, Vegetta, Super Saiyan 4 Contra Julian Blox Gohan, Super Saiyan 2 Gohan, Super Saiyan 2 Si iba a hacerlo bien Vale, ahora si No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha caído Vegetta Vale Vale, ahora sí José Pestería Baby 2 contra Epico Goku Super Saiyan 3 Chicos, no sé Si voy a acabar el directo No me estoy encontrando muy bien Vale No sé si lo voy a acabar Si empiezan con lo de la pareja Eliminar Vale Bloquear 300 segundos Y si siguen A la segunda A la segunda Ya sabéis ¿Qué pasa? ¿Hasta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Presidente Ralph Yamcha Contra Hit Chicos, lo siento, pero voy a cortar el Voy a cortar el directo Me voy a tomar algo porque no estoy Muy No estoy muy así Mañana a la tarde Por favor, bloquear a Banear 300 segundos a Kevla Por favor Lo puedo hacer yo Ya valen de parejitas Y de esas cosas, ¿vale? Por favor, ya vale Voy a seguir mañana el torneo, ¿vale? Lo voy a seguir mañana Y... Pues mañana a la tarde seguiré, ¿vale? Con la misma lista acabo este torneo mañana a la tarde Y si estamos mejor y hacemos Ahora voy a descansar un poco Porque no sé si Beñat querrá algo, ¿no? No sé si estaré por el canal de Beñat en un rato Depende cómo me encuentre, ¿vale? Ahora voy a cortar, ¿vale? Voy a ver si tomándome algo esto No sé Igual Algo se pasa ¿Vale? Nos vemos Igual nos vemos No sé Si me tomo algo y me encuentro mejor En el directo de De Beñat, ¿vale? Que luego hará Fortnite No sé si estaré o no Pero eso Si no, mañana Nos vemos Lo intentamos hacerlo mañana Chicos Gracias a todos Lo siento Y nos vemos Un abrazo Venga Hasta luego